Hola. Hola, Sergio. Hola, Miss. Hoy sí, hoy sí lo escucho. Qué alegre. Hola, Genesis. Hola, Fernando. Sí, nos escucha. Hoy sí, hoy sí. Gracias. Disculpen, oyeron, pero no los escuchaba. Sí. Gracias por volver. Ya los escucha, Miss. Hoy sí los escucho perfectamente. Hola, mis amores. Qué rico poder escucharlos. Me sentía muy feo no escucharlos, de verdad. Qué bueno escucharlos. Miren, pequeñas cosas de la vida que no nos damos cuenta y que son algo maravilloso, ¿verdad? Poder escucharnos unos a otros. Gracias. Ya nos escucha, Miss. Sí, ya los escucho. Gracias por ayudarme, ¿oyeron? Ahí está, entré. Pero no, no los escuchaba de verdad. ¿Y cómo iba a dar la clase sin escucharlos, verdad? Miren, es que yo le voy a chatear que hay un botón en las compus que hace que el sonido se vaya totalmente. Fíjate que ya lo había pachado ahí, pero desde que inicié sesión, como a las ocho menos cuarto, yo empiezo porque tengo que mandar el ID a Miss Marita por si quiere entrar mi Sabrina, por si quiere entrar el supervisor. Entonces, todos los días, yo desde temprano envío las contraseñas, todos los días. Entonces, ¿qué vamos a hacer hoy? Vamos a ver. Ahorita les voy a contar qué vamos a hacer hoy. Entonces, no me dejaba. Hoy sí lo escucho. No me dejaba, fíjense. No me dejaba entrar a la plataforma, reinicié mi compu. Y luego cuando entré, que no los podía escuchar, pero gracias a Dios ya los puedo escuchar. Entonces, vamos a cerrar nuestros ojos. Y vamos a la plataforma Zoom, porque desde temprano no me dejaba conectarme. Y ya solo falta miércoles para el jueves. Sí, ya falta poquito, es cierto. Ya falta poco tiempo. Muy bien. Sí, ahorita les voy a decir para qué. Muy bien, vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a dar gracias a Dios. Señor Jesús, te damos gracias por este día que nos ha regalado. Gracias, Padre, por que tú te manifiestas en las pequeñas cosas que hacemos cada día. Gracias, Padre, porque tú eres bueno y grande es tu misericordia. El día de hoy venimos delante de ti a pedirte, Padre Santo, que tú puedas ayudarnos en este día, que tú nos guardes, que tú guardes a las familias de los chicos. Te pedimos que siempre nos des paz, amor y sobre todo salud. Quédate con nosotros. En el nombre de Cristo Jesús te lo hemos pedido. Amén. 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 Me escuché la voz de aquí. Muy bien, recordemos que cuando estamos haciendo la oración, esperamos para terminar la oración, ¿verdad? Muy bien. ¿Alguien tenía alguna duda? Si no, empezamos con las instrucciones. Liz, ¿por qué se salió? Sí, me hice a pieza con las instrucciones. Muy bien. Me salí Sofi porque no los podía escuchar. Le di todo el volumen a mi compu, desconecté los audífonos, los volví a conectar, revisé acá en Zoom la configuración y no los podía escuchar de ninguna manera. Entonces, por eso inicié de nuevo sesión para ver si así lo lograba y ya en la tercera vez lo logré. Muy bien. Ahora vamos a iniciar y les voy a dar algunas instrucciones para que sepan qué vamos a hacer. Me dio gracia que usted no podía escuchar y nosotros gritándonos como locos. Y usted, ajá, ya van a ver. Muy bien. Sí, escuchemos pues. En el cronograma decía que tenían que tener 10 cubos de hielo en un recipiente. Muy bien. Ahorita quiero que todos hagan... ¿Cuántos cubos, Miss? 10 cubitos de hielo. 10 cubos de hielo en su recipiente, en un recipiente. Tienen que estar en un vaso, en un balde. Entonces, los tenían que tener preparados desde ahorita. ¿10 cubos de hielo o 3? 10. 10 cubitos. Si no tienen 10, los que tengan. No importa. Entonces, ahorita... Muy bien. Todos, todos van a pararse y van a agarrar sus 10 cubitos de hielo o lo que tengan de hielo en el recipiente y me van a hacer favor de ir a dejarlo en un lugar donde les pegue el sol. Ahí lo van a dejar. Entonces, háganme favor ahorita todos de ir a dejar sus hielitos donde les pegue el sol. Ya van a ver qué vamos a hacer. Miss, mira aquí, en mi casa no está haciendo calor, está haciendo frío. Muy bien. Pero en algún lugar donde cuando salga el sol le vaya a pegar el sol. No te dicen a dónde. Entonces, todos le voy a pedir favor a Dylan, a Diego, a todos que se levanten y vayan a dejar Sofí Muñoz. Muy bien, Jackie. Ahorita, Jackie, vas a ir a dejar ese recipiente en algún lugar de tu casa que le pegue el sol. No importa dónde, sí, por un lado de la ventana, en el patio, en la pila, en el lavatraste. Hola, Noraida. Buenos días. Mi amor, habíamos pedido en el cronograma 10 cubitos de hielo en un recipiente. Entonces, quiero que me haga favor ahorita de tomar ese recipiente con los cubitos de hielo y que lo vaya a dejar a algún lugar de su casa que pegue el sol. Tal vez ahorita no hay sol. Aquí en mi casa ya está pegando, pero tal vez donde ustedes están todavía no. Venga, a ver, aquí sí hay sol. Muy bien, vamos a ver. Miren, ahí me está enseñando. Muy bien. Gracias, Fernando. Muy bien, excelente. Entonces, Noraida, esos cubitos de hielo, colóquelos en un recipiente, en un recipiente, en un vaso, en un traste y los va a dejar donde les pegue el sol. Si no lo hacen ahorita, no nos va a salir el experimento que vamos a hacer en medio social y natural. Por eso les quiero pedir, por favor, a todos los que no se han levantado aún, que vayan. Yo les voy a dar aquí un poquito de tiempo para que lo vayan a hacer. Pero ahorita necesito que todos se pongan de pie y vayan a dejar sus cubitos de hielo donde les pegue el sol, por favor. Ya, Miss. Muy bien, gracias. Miss, mira mis brazos. Uy. Miss, me te vengo, me lo voy a dejar. Muy bien, vaya, no se preocupe. Muy bien, Ashley, ya está viviendo por ahí. Gracias, Miss. Ay, no, Fernando, ocurrente. ¿Cómo hiciste? Te metiste aquí, ¿verdad? Muy bien, Fernando. ¿Mis, vamos a recibir? Ahorita vamos a recibir matemática, mi amor, pero como tenemos que hacer un experimento en ciencias, necesito que ahorita me hagan favor de ir a dejar sus cubitos de hielo donde les pegue el sol. Entonces, ¿dónde les pegue el sol? Ustedes van a ir a dejar sus cubos de hielo en un recipiente. Mami, si querés, miren la gabacha. No los vayan a dejar solo así porque entonces no vamos a poder hacer el experimento, ¿verdad? Muy importante que lo vayan a dejar donde les pegue el sol. Recuérdense, ¿dónde les pegue el sol? Muy bien. Bien, y ahorita yo les voy a compartir. Les voy a compartir. Misa, mi pila está pegando el sol. Muy bien. Ustedes busquen dónde les pegue el sol y ahí lo van a dejar, ¿oyeron? Por el florero de mi mamá. Le voy a usar el florero como está de bonito. Muy bien. Excelente. Excelente. Muy bien. Muy bien. Excelente. Entonces ahorita yo les voy a compartir un video. Ahorita yo les voy a compartir un video para que podamos observar el tema que vamos a ver el día de hoy. Y ahorita yo les voy a compartir el video. Para mientras, si pueden abrir su libro, por favor, de matemática y vamos a colocar la fecha en la página 221. Página 221. Luis, pero hay una hoja que es de comunicación y lenguaje. ¿En dónde, mi amor? ¿En dónde hay una hoja de comunicación y lenguaje? Acá. ¿Dónde, mi amor? En mi cámara, Luis. Ahorita la voy a poner, ¿oíste? Ahorita voy a buscar tu cámara. Luis, después de ir aquí, mire mi cámara. Ahorita voy a ver su cámara. Solo estoy conectando acá el video, entonces... Ah, sí, pero esa no es para hoy. Esa es hasta para mañana. Esa hoja de trabajo es hasta para mañana. Muy bien, ya vi que Ashley fue a dejar sus cubitos de hielo. Muy bien, vamos a prestar atención a este video, entonces. Y el día de hoy, vamos a ver los billetes. Mira, pinta de florera de mi mamá. Muy bien, qué lindo. Vamos a ver el día de hoy los billetes y las monedas. Qué lindo, tiene muchas flores por ahí. Billetes y monedas de Guatemala. Y mucha atención porque después hay preguntas. Gracias. 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 Miren, ahora el quetzal, la moneda de un quetzal. Ahora los billetes. Vamos a ver el de diez. El de veinte quetzales. ¿Qué les voy a decir cuál es mi favorito? El de doscientos quetzales. Y ahora viene mi favorito. El de doscientos quetzales. Muy bien. ¿Qué más da? Nos puede poner una historia de los quetzales. Una historia de los quetzales. Ahí les voy a buscar una historia para que ustedes vean cómo se hacen los billetes. Eso sí les puedo poner una, para que ustedes vean un video de cómo se hacen los billetes. Muy bien, a mí, mis favoritos son. La primerita no la puedo hacer porque no teníamos monedas de cincuenta, de diez, de cinco. Y yo pensaba que se hacen los billetes. Muy bien. Muy bien, excelente. Y por eso no la pudimos hacer. De acuerdo, no tengan pena. Muy bien, vamos a iniciar entonces en la página doscientos veintiuno. Doscientos veintiuno. Página doscientos veintiuno, por favor. Doscientos veintiuno. Muy bien. Ahorita les voy a volver a compartir mi pantalla. Fecha del día de hoy en la página doscientos veintiuno. Y hoy recordemos que hoy es veintinueve de septiembre. Hoy es veintinueve de septiembre. Muy bien, veintinueve de septiembre. Aquí está la fecha. Página doscientos veintiuno. Página doscientos veintiuno. Muy bien. Y ahorita vamos a trabajar la página doscientos veintiuno. Y yo les voy a ir leyendo. Y le voy a pedir favor que puedan silenciar sus micrófonos para que todos puedan escuchar la explicación. Si alguien tiene una duda, no dude en levantar su pulgarcito. Y con mucho gusto yo atiendo su duda. Y dice, calendario maya. ¿Dónde lo encuentro? El códice 3D explica el calendario y el sistema numérico maya. Es de papel. Si ustedes lo pueden ver acá. Dice, estos son los nombres en idioma quiche de los veinte días que se utilizan en el calendario sagrado de los mayas. Solquín o Cholquíj. Y entonces acá ustedes pueden ver el nombre de los veinte días que se utilizan en el calendario maya. Muy bien. Ahora vamos a pasar a la siguiente. Dice, el calendario Solquín es igual a veinte grupos de trece días cada uno que hacen un total de doscientos sesenta días. ¿Quién me puede decir cuántos días tiene nuestro calendario? Treinta. Treinta y cinco. ¿Y el año? ¿El año? Treinta. Treinta y cinco. Trecientos sesenta y cinco. Muy bien. O trescientos sesenta y seis. Tres sesenta y cinco. Excelente. Dice, observa la tabla con los nombres de los glifos de los días del calendario maya. Completa los espacios con el numeral maya correspondiente. Entonces, ahora todos van a observar la parte de arriba y van a buscar este símbolo y me van a decir qué número maya es. Vamos a ver. ¿Qué número maya es? No digan. No digan y al final lo vamos a decir todos y vamos a ver si es correcto. No digan todavía. Yo también acá ya lo estoy buscando. Luis, ponemos el número en... En numeral maya. En numeral maya. Completa los espacios con el numeral maya correspondiente. Hoy sí. Díganme, ¿qué número es este? Cuatro. Cuatro. Excelente. Cuatro. Entonces, ¿cómo se escribe el cuatro en número maya? Cuatro bonitas. Cuatro puntitos. Cuatro puntitos. Muy bien. Y el primero, ¿cuál es este que está acá? ¿Cuál es? Yo ya lo encontré. Muy bien. Ahí está. Y tiene... Un puntito. Y tiene un puntito, ¿verdad? Excelente. ¿Cómo se llama? Se llama I. Muy bien. I. ¿Qué es lo que se llama? I. I. I apóstrofe X, ¿verdad? Excelente. Muy bien. Y dice... Muy bien. ¿Ya completaron esto? Recordemos que es muy importante que vayamos trabajando juntos para que no se queden atrás. Si usted no va trabajando conmigo, se va a quedar atrás y luego le va a tocar que hacerlo solito. Entonces, es muy importante que trabajemos juntos. Muy bien. Y hoy sí, vamos a entrar. Dime, Iker. Iker, ¿tienes alguna duda? Veo tu manita levantada. Sí, sí. Esa página la había hecho. Ya la habías hecho. Muy bien. Sí. Muy bien. Ahora vamos entonces, vamos a iniciar. Y dice, cantidades expresadas con dinero. Cantidades expresadas con dinero. ¿Cuánto dinero crees que recibió el joven? Y vean acá, si alguien puede ver estos billetes y me puede decir cuánto dinero recibió ese joven. Recibió trescientos. Yo miro trescientos veinte. Trescientos. Yo veo solo dos billetes de a cien y uno de a veinte. Observen. Uno, dos. Dos veinte. Doscientos veinte. Muy bien. Excelente. Excelente. ¿Y quién pudo hacer el ejercicio de la moneda? Yo. Y lo logró. No. Yo no vi. Muy bien. Colocar dos monedas sobre una mesa. Una de diez centavos y otra de veinticinco centavos. Trata de poner la de diez debajo de la de veinticinco sin tocar la moneda de a diez. ¿Quién lo logró? ¿Qué manda? Eh, me podría decir la de la primera página, la de a cien y dos veintiuno. Es cuatro y uno. Cuatro en el primero y uno en el segundo. Con números mayas, Jackie. Por eso es importante que vayan conmigo para que no se queden atrás. Acá se lo voy a poner en una esquinita, Jackie. Uno, dos, tres, cuatro. Este es en el primero. Y en el segundo es un puntito. Aquí están las respuestas de la página doscientos veintiuno. Muy bien. Muy bien. ¿Alguien que haya logrado el ejercicio de colocar la moneda? No lo intentaron, ¿verdad? Entonces les va a quedar de tarea todavía para hoy. Y mañana me cuentan si lo lograron. Mañana me cuentan si lo lograron. ¿Qué manda? ¿Usted sí lo logró, Iker? No, es que no te dice. Y si mi mamá no consigue esas dos monedas, ¿qué hago? No importa, no importa. Solo es un ejercicio. Solo era, solo es un ejercicio, solo es un ejercicio para que ustedes... ¿Qué monedas son diez? Aquí dice, miren, les voy a regresar la página. Acá está, miren. En este cuadro anaranjado dice, coloca dos monedas sobre una mesa. Una de diez y otra de veinticinco centavos. Trata de poner la de diez debajo de la de veinticinco sin tocar la moneda de diez. Y era muy... Les voy a decir el secreto. Ustedes colocan... Colocan la moneda de veinticinco encima de la de a diez. Era solo para probar las habilidades. Eso yo le dije anoche a mi mamá. Muy bien, así era. Muy bien, Ashley. Entonces ahora vamos a ver acá... Vamos a ver acá lo que vimos en el video. Y acá me va a ayudar Sergio, por favor. Me va a leer la primera línea. Me va a contar qué monedas tenemos en la primera línea. Jackie me va a ayudar en la segunda línea. Si está por ahí Josías, me va a ayudar con la primera línea de billetes. Con la primera línea de billetes. Génesis con la segunda línea de billetes. Muy bien, escuchamos a Sergio. Un centavo, cinco centavos, diez centavos, veinticinco centavos. Muy bien, excelente. Ahora, ¿a quién le corresponde la segunda fila? A mí. Muy bien. Cincuenta centavos, un quetzal cien centavos. Un quetzal cien centavos otra vez. Excelente, muy bien. Quiere decir que para... Si usted quiere ajustar un quetzal, si usted quiere tener un quetzal, junta cien centavos y ya tiene un suquetzalito. Imagínense ustedes, cien centavos es un quetzalito. ¿Qué manda? Y también podemos juntar cuatro de veinticinco para hacer un quetzal. Excelente, muy bien. Ahora, la primera línea de billetes. Ahorita les voy a dar la palabra a los que están levantando el pulgar. Solo vamos a terminar de leer esto. La primera línea de billetes. ¿A quién le tocaba leer la primera línea de billetes? Tomi. Muy bien. Josías, lo escuchamos. Cinco quetzales y veinte quetzales. Muy bien. Vamos a ver, Josías. ¿Me puede decir usted de qué color es el billete de cinco quetzales? ¿De qué color es el billete de cinco quetzales? Morado. Morado. Excelente. Gracias, Josías. Ahora, ¿quién le toca leer la última línea? Génesis. A mí. Sí, cincuenta quetzales, cincuenta quetzales, doscientos quetzales. Muy bien. Y mi favorito, el de doscientos quetzales. ¿Cuántos ya han visto un billete de doscientos quetzales en vivo y a todo color? Yo tengo dos de esos en su alcancía. Guau, muy bien. Esos son mis favoritos porque valen más. Me gustan doscientos. ¿Verdad que sí? A mí también me gustan. Y yo no tengo nada. Muy bien. Muy bien. Ahora, vamos a iniciar. Y dice, cuenta la cantidad de dinero que recibió el joven del problema inicial. Nosotros solo lográbamos ver los billetes. ¡Eso treinta y cuatro! Pero acá nos van a decir. Ahorita vamos a ver si es cierto. Tres días cien, dos días veinte, uno días diez. Y estas monedas son de, vamos a ver, son de aquetzal. Son de aquetzal. Muy bien. Vamos entonces a sumar de forma mental. Trescientos más cuarenta, trescientos cuarenta. Trescientos cincuenta y cuatro. Muy bien. Más diez, trescientos diez. Trescientos cincuenta y cuatro. Trescientos cincuenta y cuatro. Excelente. Los felicito. Muy bien, Iker, dime. Dime, Iker. ¿Estoy viendo tu manita levantada? Muy importante para que diga quetzales, tenemos que colocarle un punto al final y dos ceros. Dígame, Iker. Yo sumé la primera línea porque las demás no habían signo de más. Muy bien, muy bien. Trescientos cincuenta y cuatro. No hay pena. Entonces todos colocamos trescientos cincuenta y cuatro acá y pasamos a la siguiente hoja. Voy a dar un minutito para los que están copiando todavía el trescientos cincuenta y cuatro. Y dice, cuenta las monedas de un quetzal y transfórmalas en centavos. Anota la cantidad. Recuérdense que cada quetzal, ¿cuántos centavos nos leyó Jackie que tenía? Pues a nosotros. ¿Cuántos nos leyó Jackie que tenía? ¿Cuántos centavos hay en un quetzal Jackie? Bien, excelente. Entonces dice, ejemplo, seis quetzales o seiscientos centavos. Muy bien, mi amor. Ahora vamos a realizar el primer ejercicio. Dice que hay uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete quetzales. ¿Cuántos centavos son? Setecientos. Excelente, setecientos centavos. ¿Por qué son setecientos centavos, Máfer? Tú me puedes explicar por qué. Porque una moneda de quetzal lleva un cien centavos. Porque cada centavos le sumamos o multiplicamos siete por cien. Por cien, muy bien, excelente. Muy buena explicación. Aquí nos va a ayudar ahora Fernando. Fernando, ¿me ayudas a decirme cuántas monedas hay en este ejercicio? Por favor. ¿Cuántos quetzales hay acá, Fernando? Seis. Contemos, uno, dos, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Muy bien, excelente. Vamos a ver, Fernando. ¿Cuántos centavos son ocho quetzales? Vamos a ver, Fernando. Ochocientos. Excelente. Dilan, ¿me puedes decir cuántos quetzales hay en el C? Nueve. Nueve, muy bien, ya los había contado. ¿Y cuántos centavos hay en nueve quetzales, Dilan? Nuevecientos. Nuevecientos. Excelente, gracias mi amor. Muy bien, entonces ahora anotamos estas respuestas. Y recordemos que un quetzal Sofí Muñoz, ¿cuántos centavos tiene un quetzal Sofí Muñoz? ¿Cuántos centavos? ¿Cuántos centavos tiene un quetzal Sofílico? Cien, excelente. Muy bien, muy bien. Cuéntame. Muy bien, voy a borrar el primer ejercicio. Y así les voy dando tiempo. Aquí eran ocho, ochocientos. Y en el último son dos, cuatro, seis, siete, ocho, nueve. Nueve, novecientos. Nueve, novecientos. Excelente. Vamos a pasar a la siguiente. Ay, ahí me quedaron los puntitos, miren dónde conté. ¿Qué manda? La verdad, ya puedo multiplicar. Un setecientos. Muy bien. A dos. Ahorita vamos a ver, muy bien, excelente. Yo quiero hacer la respuesta. Muy bien, ahorita ya les voy a ir dando la oportunidad uno por uno para que me vayan ayudando. Y dice que son setecientos centavos, porque aquí estamos trabajando en centavos. Acá hay cincuenta y dos. ¿Por qué cincuenta? Porque cada moneda de estas son diez. Por eso cada moneda tiene diez, diez, veinte, treinta, cuarenta, cincuenta, porque hay cinco. Entonces son setecientos cincuenta y dos. Excelente. ¡Ese es otro punto! Setecientos cincuenta y dos. Muy bien, dígame la siguiente, pues. Dígame la siguiente, por favor. ¿Cuál es la respuesta de la siguiente? Ochocientos veinticinco. Vamos a ver si es cierto. Tres, seis, siete, ocho. Muy bien. Entonces, en la primera, gracias mi amor, vamos a colocar ochocientos. Acá tenemos diez, veinte. Veinte centavos, porque estas son de a diez. Y aquí tenemos cinco, cinco centavos. Y es correcto lo que dijo Sergio, son ochocientos veinticinco. Ochocientos veinticinco. Y abajo lo vamos a escribir en letras. Lo vamos a escribir en letras. ¿Mir, se la puedo decir el resultado? Ya quedan diez minutos. ¿Cuál, mi amor? ¿Cuál el resultado? La de la C. Ah, ahorita me va a ayudar. Ahorita me va a ayudar con la C. Solo vamos a escribir acá ochocientos veinti... Veinticinco. Ochocientos veinticinco. Ni yo puedo hacer la D. Ahorita vamos a irle dando la oportunidad a todos para que todos vayan, participen. ¿Oyeron? Ahorita les vamos a dar la oportunidad a todos. No se preocupen. La D. Tiene seiscientos setenta y cuatro. Muy bien. Ahorita le vamos a dar la oportunidad a Sofie Muñoz. Recordemos que todos van a participar y vamos a respetar el turno de todos. ¿Oyeron? Muy bien. Vamos a ver, Sofie. Sofie, ¿me puedes ayudar con esta, por favor? Sofie, Sofie Muñoz. ¿Cuántos, cuántos quetzales tenemos acá, mi amor? Seiscientos veinticinco. Seiscientos veinticinco. Muy bien. Ahorita vamos, ahorita vamos a ver. Vamos a ver si Sofie ya tiene acá el resultado. Sofie, cuéntame cuántos quetzales hay y cuántos serían centavos. Hay seiscientos veinticinco. Muy bien. Hay seiscientos veinticinco. Vamos a ver, Sofie. Acá tenemos seis quetzales que son... La receta es seiscientos veinticinco. Muy bien. Acá seis quetzales que son seiscientos centavos. Y aquí tenemos una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. ¿Cuántas son mis? Tenemos siete, mire Josías. Entonces son setenta. Serían ochenta si hubieran ocho. Y aquí son cuatro. Entonces son seiscientos setenta y cuatro. Seiscientos setenta y cuatro. Y ahora lo anotamos con letras. Vamos a anotar con letras. Muy bien. Si hay alguna duda, ustedes me pueden ir diciendo. Seiscientos setenta y cuatro. Recordemos, chicos, que a partir del treinta y uno, los números se escriben separados con una y. Y seiscientos se escribe con C de casa. Seiscientos. Ashley, ¿me ayudas con la D, por favor? ¿Me ayudas con la D, por favor? Sí, miss. Dígame. Seiscientos cuarenta y tres. Muy bien. Vamos a darle aquí. Vamos a ver si es cierto. Vamos a ver si Ashley nos dice la misma respuesta. Vamos a ver, Ashley. ¿Cuántos en la primera? Nuevecientos más cuarenta más tres, nuevecientos cuarenta y tres. Nuevecientos. Muy bien. Acá es novecientos. Sí, es porque hay nueve monedas de a cien. Y cada moneda, nueve monedas de a Quetzal y cada moneda tiene cien centavos. Acá hay cuatro, serían cuarenta. Y en la última me dijiste tres, ¿verdad? Nuevecientos cuarenta y tres. Nuevecientos cuarenta y tres. Excelente. Ahora lo vamos a colocar con letras. Novecientos. Novecientos. Novecientos se escribe con V. Cuarenta y tres. Nuevecientos cuarenta y tres. Nuevecientos cuarenta y tres. Muy bien. Voy a ir borrando las primeras. Y ustedes me dicen cómo vamos. ¡Misa, todavía no! Muy bien. Vamos a activar el velocímetro. Los que ya terminaron esta página me van a ayudar. Van a empezar a hacer la página doscientos veinticuatro. Iker, ¿me puedes leer las instrucciones de la página doscientos veinticuatro, por favor? ¿O todavía no había terminado, Iker? Yo se lo leo, Miss. Yo se lo leo. Muy bien. Ahorita le vamos a dar la oportunidad a Iker, Jackie, y luego le voy a dar la oportunidad para otra instrucción a usted. Te escuchamos, Iker. Ajá. Cuenta y escriba el total de dinero. Observa el ejercicio A. Un quetzal, cinco quetzales, diez quetzales, un quetzales. Excelente. Entonces, ahí les dan el valor de los quetzales para que ustedes lo sepan. Y dice que en el ejercicio A, ¿cuántos quetzales había en el ejercicio A, Iker? Ya, Miss. Cuatro. Cuatro quetzales. Muy bien. Entonces, ahora ustedes van a realizar los siguientes. Miss, yo me sé la B. Muy bien. Ahorita les vamos a dar la oportunidad. Vamos a ver. Ya se habían adelantado, ¿verdad? Muy bien. Entonces, díganme la respuesta de la B. ¿Cuál es la respuesta de la B? Doce. O doce quetzales. Doce quetzales. Vamos a ver si es cierto. Miss, yo me sé la doscientos veinticuatro. Muy bien. Cinco más cinco, diez. Más dos quetzales, doce quetzales. Excelente. Vamos a colocar dos quetzales. Miss, yo me sé la doscientos veinticuatro, la doscientos veinticuatro. Muy bien, la felicito. Muy bien. Ahora vamos a ver cuál es la respuesta de la C. Diez más cinco son quince. Más uno, dieciséis. Más uno, diecisiete. Diecisiete. Muy bien. Diecisiete. La última es treinta y seis. ¿Y se puede hacer? Treinta y seis. Vamos a ver si es cierto. Ahorita todo lo vamos a hacer juntos porque ya vi que varios ya se adelantaron. Entonces ya solo vamos a corroborar una respuesta. Solo vamos a corroborar una respuesta. Ahorita le doy la palabra, mi amor. Veinte y diez, treinta. Más cinco, treinta y cinco. Más uno, treinta y cinco. Dígame ya aquí. Y en el inciso número cuatro, ¿qué? Ahorita, ahorita lo vamos, ahorita lo vamos a hacer, oye. Ahorita vamos a hacerlo. Solo vamos a terminar esta parte. Vamos a terminar esta parte. Muy bien. Pregunta a un punto de tu familia. Pregunta a un adulto de tu familia y anota el precio en que sales y centavos de lo siguiente. Vamos a hacerlo acá todos juntos. Y como yo sé que ahí tienen a mami o a papi o al hermano a la par, le van a preguntar. ¿Cuánto vale una golosina? ¿Cuánto vale una golosina? ¿Cuánto vale una golosina? Uno veinticinco. Uno veinticinco. Vamos a ver si vamos a comprar un dorito. ¿Cuánto vale un dorito ahora? Tres. Tres. Tres quetzales. Muy bien. Entonces vamos a colocar tres quetzales. ¿Cuántos serían centavos? ¿Cuánto es tres quetzales en centavos? Ciento treinta. Trescientos. 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 Muy bien. Trescientos. ¿Cuánto vale una bebida natural embotellada? Una bebida natural embotellada. Por ejemplo, un jugo de naranja. Un jugo de naranja de la granja. ¿Cuánto vale un jugo de naranja de la granja? Tres quetzales. Vamos a decir que tres. Vamos a decir que tres quetzales una botellita pequeña. Acá son cinco. Muy bien. Si ahí vale cinco. Cinco. Vaya. Entonces vamos a colocar que vale cinco. Vamos a colocar que vale cinco. Entonces quinientos. Quinientos. Excelente. Vamos a colocar que vale cinco. Excelente. Entonces quinientos será así. Muy bien. Quinientos. Y la última, una porción de comida salada. Por ejemplo, un pedazo de pizza. Bien, quetzales. No, solo un pedazo. ¿Se recuerdan cuánto valía un pedazo en el colegio? No me acuerdo si valía seis o siete. Cinco. 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 Yo me acuerdo que valía seis o siete. ¿No se recuerda? Seis. Seis. Valía. Muy bien. Muy bien. Y cinco. Y seis. Cinco. Seis quetzales son seiscientos. Muy bien, mis amores. Volvemos a entrar. ¿Qué manda? Se acaba el tiempo. Ahorita ya terminamos matemática y nos vamos a conectar a comunicación y lenguaje. Ahorita se acaba el tiempo y nos vamos a conectar a comunicación y lenguaje. Página 225 y 226 la tienen ustedes asignada.